Niños rogando por tantito amor Y aunque tienen hambre, prefieren recibir amor Corazones quebrantados, temores y dolor Es un mundo triste y solo, palabras de amor quisieran oír Diles hoy, diles hoy de la salvación Que la cruz del Calvario, Él murió Diles hoy, diles hoy Que ellos puedan venir a vivir con Cristo siempre Diles hoy, diles hoy Mucha gente sola Busca alrededor Por una respuesta Para curar todo su dolor Jesús Cristo es la respuesta Es el único Salvador Amén 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 Diles hoy Diles hoy De la salvación Que la cruz Deja al baño El muró Diles hoy Diles hoy Que ellos puedan venir A vivir con Cristo siempre Diles hoy Diles hoy Diles hoy Diles hoy De la salvación Que la cruz Deja al baño El muró